¡Eso! Mariquena del Prado. Acá estamos con Mariquena del Prado, que está actuando en el Picante Varieté, de martes a domingos a las 11 horas, en el Teatro Corrientes, imperdible y bienvenida. Muchas gracias. Mariquena, ¿cuál está la entrada? Aprovecho para saludar a todos los chicos del piso. La entrada está muy económica, porque vos sabés que nosotros en la peatonal Rivadavia, que es el lugar, mi universo, el lugar donde trabajo hace tantos años, hay muchas promociones ahí en la esquina, en la calle, así que más o menos hay un promedio de entradas de 800 pesos, mil pesos, son muy accesibles. ¿Qué opinás? Y encima si vienen en grupo siempre hay alguna... Decime, siempre, siempre hay un dos por uno, o se regala una entrada, si está muy bien eso, que colaboren con la gente, que el bolsillo, como digo yo, del argentino, está flaco, está débil, realmente, y todos quieren ir a ver todos los espectáculos, se divierten. Yo sé que tu espectáculo es muy divertido. ¿Con quién estás? Mirá, estoy con el Mago Black, que yo no había trabajado nunca con él, Carmen, es la primera vez, y la verdad nos estamos llevando genial. Es más, el Mago es muy remador en la calle, también está conmigo, él sale conmigo a la calle a las 9 de la noche, ya está Andrés Peruel, Fernanda Vive, Julieta Dieza, Marcelo Zeta, dirigido por Leandro Ángelo y Lorena Lici, este espectáculo es dirección de ellos, yo este año vine a una producción de ellos, ellos y Alzúa produjeron este espectáculo. Así que vine feliz y también como muy relajada, vine a disfrutar también, recién te escuchaba con Eliana, a hacer teatro y a vacacionar un poco también, disfrutar del mar, de la playa. Bueno, espero que disfrutes, porque siempre trabajás tanto volanteando y vendiendo las entradas en la calle, que uno está muy cansado y duerme hasta tarde, trata de disfrutar ese mar, ese cielo, ese mar del plata maravilloso. Yo te pongo una pregunta, ¿qué opinás de Pachano, que se lanzó a la gorra? Dice a la galera, ¿no? Él, ¿qué opinás? Un gran espectáculo con tanta gente. Mirá, lo que pasa que, bueno, fue a trabajar al Teatro Acuario, ahí en Mar del Plata, que el Teatro Acuario ya hace unos cuantos años, porque había un grupo de ahí, de Carlos Paz, de Córdoba, que son los Can Can, que trabajaban ahí, que ya en ese teatro, claro, en ese teatro ya se acostumbra a trabajar a la gorra hace muchos años. Y le va muy bien. No imaginaba que, no imaginaba que el espectáculo de él fuese a trabajar a la gorra también. Sé por las poquitas cosas que he leído, que vi ahora, que hay como todo un debate entre Teatro a la Gorra versus Teatro que se cobra entrada. Eso es algo más que me parece, pertenece más a Carlos Paz, ese debate, ¿no? Porque esa cosa que pasa todos los años. Acá en Mar del Plata no hay Teatro a la Gorra, en la peatonal Rivadavia. Hay entradas accesibles, pero no hay Teatro a la Gorra. Son como las dos diferencias que yo veo entre las dos ciudades. Yo sé que allá en Carlos Paz hay mucho teatro. Siempre estuvo el Teatro a la Gorra más en Carlos Paz que en Mar del Plata. Sí, por lo menos estos últimos años se dio más allá que acá en Mar del Plata. Acá en la peatonal sí hay entradas muy accesibles, hay mucha promoción, pero no hay entrada a la gorra. Y ahí estuve escuchando que había como un poquito de polémica. Claro, también los empresarios, qué sé yo. Es un debate complicado. Escuchame, Mariquena, me sale decirte Horacio. Sí. Escuchame, Mariquena, el tema de a la gorra, ahora a la galera, pero a la gorra, ¿vos ves que esto será el futuro del teatro? Ay, qué complicado, qué sé yo. Me pregunta, ¿no? La verdad que... Puede llegar a ser el futuro, ¿no? Sí. Porque todo cambia, Me parece que... Hoy por hoy me parece que si una compañía tiene que subsistir y la gente no paga la entrada y no tiene posibilidades, no me parece que esté mal hacer teatro en la gorra. Para nada. No estoy en contra de eso, al contrario. Ahora, también me parece que es discutible el hecho de que en una plaza teatral donde se conviven, donde conviven tantos espectáculos y con diferentes precios, acá en Mar del Pata tenemos espectáculos de 2.500 pesos, de 1.500, de 2.000, de 800, seguramente hay teatro en la gorra también, lo que digo que hay menos que Carlos Paz, no es que no haya, debe haber, seguro. Pero en Carlos Paz también está, no te diría que está Flavio Mendoza y está cobrando una entrada bastante alta y la gente va, le va muy bien, está primero. Si yo lo analizo desde el punto de vista del espectador que nunca entró a un teatro y que quizás porque es a la gorra se permite y se anima a entrar por primera vez, ese bautismo me parece fantástico porque mientras los espectáculos sean de calidad, quiere decir que ese tipo que pudo entrar porque no tenía que pagar una entrada, esa familia, quizás está entrando por primera vez y seduciéndose ante la posibilidad después de repetir la experiencia de ir al teatro en futuras temporadas. Entonces desde ese lugar me parece lindo. Está bien, está bien. Yo también opino muy parecido a vos. Escuchame, Mariquena, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza el espectáculo? Es decir, tu entrada no es una isla, ¿no? Tienen que ver, se juntan todos a veces en algún momento o son islas. Estamos empezando, vos sabés que nosotros contamos el picante que ese es el título que le pusimos, es como un lugar que estamos reabriendo. Entonces empieza el espectáculo juntando al elenco, juntando a los artistas, viene un coreógrafo, viene el cantante, llamo por teléfono a uno o a otro. Lo vamos armando mientras va entrando el público en la sala, se va armando el show. Tiene un hilo conductor, exacto, y toda una historia que llegamos al final festejando y celebrando que pudimos reabrir las puertas de ese cabaret, de ese varieté, después de muchos años de estar cerrado. Es como una metáfora de todo lo que nos pasó a todos los artistas y a todos en general por estar sin poder trabajar durante la época de la pandemia, obviamente. Quisimos metaforizarlo de esa manera. Ahora me matás. Si yo te pido, vos hacías como un, no en este espectáculo, en uno que te vi hacías como un poema y terminabas, me hacías llorar, ¿te acordás de eso? Cuando yo decía que salimos todas las noches a buscar al público. pero muy poquitito. Hacelo, pero empecé, pero muy poquito. A veces es más fácil tenerlo y a veces menos fácil entonces salir a la calle, juntar espectadores, a veces de a dos, de a tres, de a cuatro, convencerlos, explicarles de qué se trata la función. Es lo que estábamos hablando recién con el Teatro La Gorra. Si Pachano lo está haciendo ahora me parece genial también y por eso en el momento final del espectáculo, después de toda esa jornada donde el teatro empezó para nosotros vendiendo entradas en la peatonal tres horas antes. Por eso al final de la jornada nos sacamos la peluca, nos sacamos el maquillaje que ese es el final del que vos me hablás que te emociona y todos juntos le decimos desde lo más profundo de nuestro corazón al público por haber venido a celebrar esta ceremonia del teatro muchísimas gracias. Es un momento que todo el mundo se pone de pie. Yo te aplaudo.